Vemos las caras de sorpresa, de alegría, cuando personas están viajando a Noruega, a Marruecos, a Panamá o a Brasil a través de estos contenidos de realidad virtual. Entonces la gente se sigue sorprendiendo. Y es una herramienta que ayuda muchísimo a las agencias de viajes, a los destinos, a promocionar esos destinos que ellos quieren vender. En cuanto nuestros clientes sepan mejor dónde van a ir o puedan elegir qué tipo de experiencia quieren tener durante su viaje o durante sus vacaciones, pues nosotros podremos satisfacerles mucho mejor.